El volumen. Aló, ¿se escucha Black Point? ¿Tú no escuchas? Retorno, por favor. Se escucha nítido, se escucha. Los muchachos están escuchando nítido. ¿Cómo te sientes, Black Point, con este éxito? Yo sé que tú eres una persona, porque te conozco, que tiene muchas actividades, muchas actividades, a pesar de la pegada de esta canción o no. O sea, eres un tipo que siempre te mantiene activo. Pero esta canción te ha vuelto a ti de los principales del país. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego al público. El público siempre se mantiene fiel, agradeciendo el apoyo a la canción La Bebé, junto a Secretos, junto a Little Charge of Fork. Es un éxito, hermano. Un éxito increíble. La primera llamada no pude tomarla, porque estaba hablando con Puerto Rico. Así que ya ustedes saben. Eso queríamos saber, que estuvimos comentando que ya el exponente de Urbano, Boricua, Anuel, hizo una publicación donde decía que si había 500 mil comentarios, se decía es Rimi. Pero yo creo que superó la expectativa. Hay muchísimo más que 500 mil Blanc Point. Un pajarito por ahí, un pajarito por ahí, me dijo que él amaneció montando este verso. Ya él montó el verso de la canción, ya. Me dijo un pajarito, no me crean a mí. Blanc Point, una pregunta aquí. Te habla Néstor. ¿Ustedes cuando hicieron esa canción esperaban ese éxito que ha tenido la bebé? ¿Cómo es? Repite la pregunta, mi rey. Que si ustedes esperaban, o sea, Secretos, Little Child, esperaban ese éxito que ha tenido la canción La Bebé. Mira, yo te voy a decir algo. Esto lo puede preguntar a cualquier artista. O sea, cualquier artista cuando hace una canción sueña con que la canción sobrepase el mundo. O sea, que camine todo, que camine todos los continentes y todos, todos los lugares. En verdad, nosotros hicimos la canción. Comenzó, comenzaron mucha gente primero a atacar la canción. La tintaban. Que esto, que lo otro. De repente la canción tuvo una pegada. La canción se pegó. Que nosotros dijimos, wow. Cuando la canción se pega así, el primer party donde me la cantaron a vos, a una sola voz. Tú allá mismo en San Francisco. Wow, wow, wow. El público San Francisco. El primer party. Sí, sí. Que me la cantaron a una voz, todo junto, todo el mundo. También Instagram, tú lo puedes buscar. Sí, sí, sí. Yo lo vi en el video aquí, fue aquí. En el Bravo fue el que tú viniste a cantar. Yo dije, wow. Entonces de ahí para allá, cuando Anuel la sube, pum, cuando Cari Villa sube, pum. Hermano, mira. Hermano, yo te puedo decir que hasta Peter Languila me tiró. Yo Peter, hermano. Oye, Black Boy. Ya vamos a despedir porque tenemos un candidato aquí. Pero nada, te deseamos muchos éxitos. Esperamos ese Rimmies. Todo el país está esperando ese Rimmies. Todo el mundo ha apoyado. Y nosotros mismos comentamos, y todo el mundo ha comentado para que ese Rimmies se dé. Porque tú, en cierto, ustedes han, como dice Néstorita, ha pagado a todo el mundo con esta canción. Ustedes son el centro de atención del país ahora mismo. Eso es el público. Eso no somos nosotros. Eso es el público. Recuerda que el público quita y pone. ¿Me entiendes? Esos son ellos que eligieron y pusieron la canción número uno en su top. ¿Me entiendes? Y la gracia se la damos a ellos. La gracia se la damos a ustedes. Se han convertido este sueño en una realidad. Le damos gracias a todos. A todos los que comentaron. A todo el mundo. Hasta los que han hablado mal de la canción. Porque dice en una de las 48 reglas del poder que cuando se habla de algo, sea bueno o malo, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, le damos gracias a todo el mundo por todo el apoyo. Sea bueno o malo. Y disfruten porque no los vamos a defraudar. Prepárense a disfrutar. Pueden ir disfrutando desde ahora porque no los vamos a defraudar. Gracias Black Boy. Gracias. Hablamos más el paso. Ojalá que pronto nos visite aquí a Telenor. Me da mil gracias Black Boy.